Yo no hubieras comprado, no me hubieras dado nada. No. Hija, no puedo decirte, porque ya sabes que... Bueno, a ver, ¿qué? No, no, ¿qué? Ella se había comprado una madre para el iPod, para guardarla, pero no le quedó porque era para el modelo de tu iPod y no para el de ella. Ah, ok. Y te lo va a dar a ti ahora, porque no, no me da el efecto en el... ¿Dá que fíjate eso? ¿Por qué no? Sí, está, muy chido. ¿Y qué te lo estoy grabando, güey? Pero, güey, fíjate lo que vas a regalar. Es algo, güey. Pero, ¿tú qué me regalaste en mi cumpleaños, güey? ¿Qué me regaló en mi cumpleaños? Ni madre, güey. Ni madre, ni siquiera me felicito el güey. ¿Cuándo cumpleas años, güey? El 2 de diciembre, imbécil. Hasta que ya pasaste un chingo, güey. Pues sí, pues, idiota, pero no me compraste ni madre. ¡No te vi, pendeja! Pues por eso mismo, ¿por qué no me diste regalos? Pues pendeja, ¿por qué no me hablas? Porque no me diste regalos. ¿Andas pichenojada y sentida? No, no, ¿de qué sentida, pendeja? Ah, hombre, no mames. Ay, no mames, ¿qué, güey? No me diste regalos. ¡Hombre, no! Le pedí unos chocolates, güey. Yo te estaría dando algo más caro. ¡Ay, güey, pichenojada y la piché semana pasada, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?